Desde la Feria para Personas con Alguna Discapacidad, nuestra Presidenta del Patronato del Sistema DIF, la Lic. Claudia Canturrosas, desde el año pasado, conmemorando el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de Personas con Discapacidad, pensó en esta feria, traer a empresas socialmente responsables que tengan vacantes para personas con cualquier discapacidad. El año pasado nos fue muy bien y ahorita estamos viendo también otra vez buena respuesta tanto de las empresas como de las personas. Las personas quieren trabajar, lo que les falta es las vacantes y aquí estamos viendo la respuesta de las empresas que nos están acompañando el día de hoy. También tenemos departamentos, entre el departamento de Valpar de nosotros, hay varios camps, que ellos realizan manualidades que vinieron a ofrecerlas para sentirse también como los talleres que son útiles. y empresas como maquiladoras, empresas de transportes, la Coca-Cola está aquí con nosotros, hay varias empresas invitándolos para que vengan y llenen las vacantes que tenemos por aquí.